Música Es para mi un gusto estar con ustedes participando en este congreso, ya es mi cuarta ocasión que estamos aquí con nuestros compañeros de red de investigación de la Universidad de la Guama-Taposarco. Muy bien, yo les vengo a compartir una experiencia que tuvimos este verano pasado acerca de la enseñanza de la tecnología BIM en el nivel posgrado en ingeniería, de la cual mis compañeros y yo, que venimos ahorita de la UADIS, trabajamos. Esta fue una experiencia con el doctor Sergio Omar Álvarez, que también tenía la intención de venir, no pudo venir por otros compromisos, entonces voy a presentar lo que hicimos en un verano de seis semanas acerca de implementar la tecnología BIM, o de enseñar la tecnología BIM. Muy bien, yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos escuchado cuando menos el término de BIM, que es Building Information Modeling, que es modelar la construcción finalmente, el uso de modelos para las actividades que se tienen en el ciclo de vida de los proyectos de construcción. Entonces, BIM es una tecnología que nos contribuye a desarrollar todas esas etapas que tenemos que hacer desde la planeación del diseño, en etapas muy tempranas de diseños conceptuales, análisis del posible diseño, cuando ya tenemos una intención de diseño, cómo vamos a acomodar, orientar el edificio, etcétera, que nos pueden ir mejorando esas actividades. Tenemos la etapa de documentación. BIM nos ayuda a documentar desde un modelo sin necesidad de que nuestro objetivo principal es estar preocupados por la generación de planos o documentos, sino nuestro principal objetivo es crear los modelos de construcción para que después puedan ser utilizados. La fabricación en la etapa de fabricación, en la etapa de la construcción, en fin, en la etapa de la operación y mantenimiento, entonces es donde abarcamos todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos. ¿Ya puedo avanzar? Entonces, pues esta es la etapa, los beneficios que nos genera la tecnología BIM, entendiendo que la tecnología BIM no es un software a utilizar, sino toda una filosofía de implementación de acciones, herramientas, conocimientos, equipos, personas, que nos pueden ayudar en la mejora de los procesos, en la ejecución de los proyectos. Sin embargo, también como académicos, nuestra preocupación principal es decir, bueno, nosotros estamos estudiando esa parte de la tecnología BIM, todos los beneficios que se obtienen, pero ¿cómo vamos a llegar a la industria, no? Entonces, una de las preocupaciones es llegar a la industria, los que van a ejecutar, los que van a estar directamente en la industria, pues son los estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar algunas herramientas o a tomar herramientas que ya estén hechas para poder nosotros, poder entrenar, hacer un entrenamiento adecuado a los estudiantes y entonces sí, que desarrollen las habilidades necesarias, no para hacer modelos, ¿sí? Sino para hacer modelos y utilizar los modelos en las actividades del diseño y de la construcción de los proyectos y de la operación de los proyectos. Entonces, pues es ahí donde entra esta parte de nosotros y es lo que yo les vengo a platicar, que hicimos en un curso de verano de seis semanas para dotar de estas habilidades, este, a los alumnos de la maestría de Ingeniería, Opción Construcción. El objetivo era bastante amplio, crear modelos, hacer el modelo, partiendo un poquito de que, revisando nuestros planes de estudio, si bien hay unas materias optativas donde los alumnos de licenciatura pueden generar modelos, utilizar los software para generar modelos, pues es una materia optativa. Entonces, no todo el mundo llega con esas habilidades al nivel de maestría, además de que no solo estudian, en la maestría egresados de nuestra propia universidad, sino que vienen de otras universidades, inclusive de otros países, ¿no? Entonces, esa fue la parte primordial. Entonces, tenemos que enseñar a crear los modelos. Después de eso, pues vamos a utilizar los modelos BIM en las etapas de planeación, de seguimiento y de control, no la parte del diseño. Nosotros partimos de un diseño ya hecho, ¿sí? Para poder utilizarlo en las etapas propias de la construcción. La dinámica de la clase y lo que implementamos, no descubrimos nada, solo tomamos herramientas ya hechas y dijimos, esto puede funcionar, ¿sí? Entonces, pues una presentación teórica, no empezar directamente a generar modelos sin qué ni para qué, ¿sí? Entonces, pues es presentación teórica y ahorita les voy a decir cuáles fueron las principales definiciones o conocimientos que debían de tener los alumnos para poder entonces, sí, tener un proceso adecuado para poder empezar a generar los modelos. Entonces, esta parte fue la parte de innovación, por decir así, que los profesores hicimos tutoriales específicos para el paso a paso que se tenían que hacer para poder implementar la tecnología BIM, ¿sí? Entonces, después de eso, la clase hacíamos una retroalimentación diaria, porque en clase los tutoriales solo el maestro los daba. El alumno escuchaba, veía, hacía preguntas, pero no estaba él manipulando la computadora porque los tiempos eran muy cortos, entonces podíamos tener, cuando estábamos manipulando un software, entonces todos vamos a nuestro propio ritmo, ¿sí? Y a nuestras propias habilidades, entonces pudiera la clase alargar muchísimo. Entonces, el profesor hacía el tutorial en vivo, había preguntas y respuestas, y después de todas las clases había una actividad que se dividía en una tarea individual y en una tarea grupal que era generar un proyecto, y ahorita les digo en qué consistía el proyecto. Entonces, la tarea nos aseguraba de que si así se tocó generar, hacer la parte arquitectónica del modelo en el equipo, y a otro les tocó la parte estructural, lográbamos hacer que todo mundo hiciera la misma parte y que pudiera tener las habilidades cuando menos básicas. Se iba a especializar en la parte que les tocaba del proyecto, pero de alguna manera iba a practicar cada una de las etapas de la implementación. Utilizamos dos sistemas de gestión de la clase, que una fue el CED Moodle, que es la plataforma del que utilizamos en la universidad para todas las clases, ¿sí? Donde nos podemos comunicar e intercambiar información. Y utilizamos la A360, que es de Autodesk Revit, la cual nos permite subir modelos, los que estuvieron ayer en la plática del profesor Boussard, y él presentó un modelo de un software de visualización. Este también, este A360, nos permite subir los modelos, poder comunicarnos con los alumnos, hacer las ediciones del modelo, sin que sea un modelo muy pesado, con todas sus características, con las características propias, y además pues tiene un chat, etc. Entonces, mejor conocido como si fuera un Facebook con modelos, ¿sí? Entonces, era nuestra comunicación directa con los alumnos, se realizaba todo el día para poder estarles portando las dudas que tuvieran en su práctica. Estos son los software utilizados, estos de Autodesk, la versión, todos los alumnos podían acceder a ellos rápidamente, no necesitábamos tener licencia, cada uno sacaba su licencia de estudiante, descargaba los software, entonces ya estábamos listos. También utilizamos el Project Planner, ¿sí? Para hacer la planeación del proyecto, y utilizamos un software de costos opcional, porque la idea no era una clase de generar costos, sino pues ya tenían que traer conocimientos para la generación de los costos. Entonces, pudiera ser desde un Opus 5 que manejamos en la región, o una tabla de costos. Este es el proyecto de clase. La universidad ha estado desarrollando campus en los últimos años en toda la Ciudad de Mérida, y este es uno de los campus de Ciencias Sociales, ahí está la Facultad de Economía. Entonces, partimos de tomar los propios proyectos que nosotros hacemos en la universidad, el área de proyectos, no nosotros, y decir, pues vamos a empezar. Desafortunadamente no había un proyecto en proceso como para poder implementarlo ahí, pero esto es algo que ya se construyó, conseguimos los planos, los que utilizaron en la obra, aproximadamente 3.500 metros cuadrados de construcción, más sus áreas verdes, tres edificios, y esto es lo que los alumnos iban a desarrollar durante esta semana. ¿Qué eran los entregables? Aquí quisimos hacer un CINI, incluir lo que era una licitación pública, y pensamos en un momento en hacer las bases de concurso y demás, para que los alumnos tuvieran un objetivo claro, hacia dónde ir. Después analizamos y dijimos, esto no es factible por los tiempos. Entonces, vamos a pedirles de entregables el programa general de ejecución de los trabajos, el catálogo de conceptos y el presupuesto de la obra, ¿no? Entonces, prácticamente este era como nuestro objetivo a perseguir. Si se fijan, aquí no está incluido la palabra BIM, es lo que a mí me están pidiendo, ¿sí? Entonces, los medios con los que yo lo haga, era la parte interesante. Nosotros ya habíamos decidido que los medios, pues, eran la tecnología BIM, para lograr todos estos entregables de una mejor calidad. La información que les proporcionamos a los alumnos, pues, fue un conjunto de planos de AutoCAD, entonces, en la realidad, muchas veces, aquí se implementa la tecnología BIM, a partir de un diseño, tomo el juego de planos, y toda esa información, pues, la paso a un modelo 3D, ¿ok? Entonces, esa era la información que se tenía. Esta fue la división del proyecto, y aquí sí fue muy importante hacer la planificación de los equipos de trabajo, tal como se debería de hacer en la industria, ¿no? Donde tú vas, presentas una solicitud, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus conocimientos, cuál es su experiencia. Entonces, para nosotros era muy importante decir, teníamos 10 alumnos de maestría, afortunadamente teníamos dos profesiones entre los alumnos, arquitectos, entonces, que tenían la afinidad más para el diseño, ¿sí? Y la parte de ingeniería, ¿no? Los ingenieros civiles que teníamos entre los 10 alumnos. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una encuesta, en cuanto tuvimos a los alumnos inscritos, mucho antes de que empezara el curso, les aplicamos una encuesta donde tendríamos que identificar, primero, la profesión. Segundo, la experiencia que tuvieron en obra, en leer planos, en ejecución de proyectos, en procesos constructivos, en costos, etcétera. Tercera, pues la tecnología con la que contábamos para poder trabajar con equipo, el tipo de computadora que se tenía, etcétera, ¿no? Y, pues, la cuarta habilidad era qué conocimientos tenían en los softwares que se iban a ocupar, ¿no? ¿Quién sabía RAIS? ¿Quién no sabía RAIS? ¿Quién AutoCAD? etcétera. Entonces, cuando hicimos todo ese análisis, después de eso lo pasamos a gráficos y fue cuando nosotros hicimos los equipos de trabajo pensando en que, pues, estuvieran lo mejor balanceado en cuanto a los retos que iban a tener. La otra fue dividir el proyecto, ¿sí? Cada equipo iba a encargarse de una parte del proyecto, de un edificio, ¿sí? Entonces, si se fijan, por ejemplo, tenemos tres edificios, aulas, servicios y administrativos, uno de tres niveles, dos niveles, un nivel, ¿ah, qué fácil a él se le tocó un nivel, ¿no? Dices, ¿se sacaron la lotería? Pues no, ¿sí? Porque este edificio tenía la particularidad de que era en forma de arco, ¿no? Entonces, ahí tenía sus propias complejidades a la hora de modelar. Le dimos un área verde o de exteriores más grandes para nivelar el grado de complejidad. El administrativo tenía solo dos niveles, pero una planta no coincidía con el segundo nivel. Entonces, ese era su grado de complejidad para los que les tocaba ese equipo. Por eso son cuatro integrantes en ese equipo, ¿no? Entonces, creo que era el de más complejo en cuanto al tiempo de ejecución. Y este edificio, aulas, tres niveles, pues, era muy repetitivo en todos los niveles. Eso era lo mismo, solo que ahí su grado de complejidad lo tenía la cantidad de niveles y una escalera muy particular que tiene, ¿no? Entonces, pensamos que por ahí pudiera estar bien balanceado, ¿no? Este es el cronograma de la materia, muy general, seis semanas. La primera semana, todo lo que es la teoría. Ahí no tocamos el software para nada, solo teoría, ¿sí? La segunda semana, la creación de los modelos, de la segunda a la cuarta semana, o sea, tres semanas, para crear los modelos arquitectónicos, estructurales, exteriores e instalaciones. Cuando ya se tenía el modelo, se podía ir avanzando con el análisis de interferencias, que era hacer los chequeos del modelo o de los modelos para poder identificar, pues, puntos de mejora, ¿no? Para tener un modelo mucho más, mucho mejor adaptado a la realidad, ¿sí? Cuantificación de obra, elaboración de presupuestos, programas, simulación del proceso constructivo, pues, que aquí esta simulación del proceso constructivo me ayudaba a lo que era la programación de la obra. Planos de fabricación, entrega del proyecto al cliente, y alguna otra información necesaria para terminar con un proyecto. Entonces, con esto, nosotros hasta ahí seguíamos pensando que eran todas las habilidades necesarias para que el alumno pudiera salir y hacer su implementación. Dentro de la teoría que se les presentó a los alumnos, pues, es ponernos en el contexto de la fragmentación de los proyectos de construcción, donde básicamente, pues, es pensar cómo actualmente nosotros realizamos los proyectos de construcción, donde el área del diseño está muchas veces desligada con el área de la ejecución de la obra, ¿no? O es muy poca la interacción que se tiene de esta área de la ingeniería cuando se está generando el diseño o entran etapas muy posteriores al diseño. ¿Sí? Entonces, era uno de los conceptos que los alumnos debían de tener, las dimensiones de los modelos, cómo podemos tener varias dimensiones de los modelos, y esto va muy ligado a para qué vamos a utilizar los modelos. Entonces, la primera dimensión, la 2D, documentación. La 3D, ya podíamos hablar de una comunicación de diseño. La cuarta D es cuando integramos el tiempo en los modelos. Entonces, ya podíamos hablar de la ejecución del proyecto. ¿Me quedan cinco minutos? ¡Guau! ¿Cómo hablo? ¿Sí? Entonces, el costo a través del tiempo, la sustentabilidad, etcétera. Las herramientas que se tienen para que nos quedara claro que BIM no es REBIT, ¿sí? Estas son las herramientas que nos ayudan a la implementación. Estándares BIM, entender el concepto de la interoperabilidad, que es la comunicación entre las diferentes herramientas, ¿sí? Y no casarnos con una sola herramienta. Los estándares BIM, el IFC, etcétera. Los estándares para organizar los proyectos, para hacer las estructuras de desglose. El LOD básico, el nivel de desarrollo, ¿sí? En donde tenemos... Esta es una referencia que nos permite ligarlo muy claramente a lo que son los usos de los modelos, ¿sí? Si yo, mi uso del modelo va a ser para la parte conceptual, el diseño conceptual, yo solo voy a necesitar un nivel de desarrollo de 100, ¿ok? Entonces, a medida de que yo voy implementando los usos, es el nivel de desarrollo, el nivel de detalle que debe de tener un modelo. Modelación paramétrica, entender cómo funciona la modelación paramétrica, entender que hay clases, objetos y muros de blog. Si yo hago un símil, esto es lo que maneja el software. Esto es cuando nosotros ya hemos manipulado, por ejemplo, las características de un muro y ya le hicimos parámetros específicos para nuestro proyecto. Y hasta aquí pudiéramos hablar de un molde nada más. Y en este nivel de la instancia es cuando ya vemos el objeto insertado en el modelo. Esto es una herramienta que nosotros utilizamos, que es un plan para la implementación de BIM, donde primeramente necesitamos hacer la identificación de los objetivos, la identificación de los usos, para qué vamos a utilizar los modelos, hacer el mapeo del proceso, ¿sí? Y hacer el intercambio de información. Ya me puse nerviosa con el tiempo. No, está bien. ¿Sí? ¿Cuáles son cuatro minutos? ¿Ok? Muy bien. Usos BIM. Estos son los que nos maneja esta cantidad de 25 usos que ahí se quedaron. Ahorita hay más usos, ¿sí? Podemos investigar y hay muchos más, pero eso es lo que maneja la guía. ¿Sí? 25 usos para las distintas etapas del ciclo de vida de los proyectos. Entonces, para que los alumnos pudieran implementar, ellos tuvieron que ver la factibilidad, los entregables que se tenían que hacer y cuáles de estos usos iban a servir para el objetivo de entregar el programa de obra y el presupuesto del proyecto, ¿no? Entonces, los cuatro usos que se seleccionaron, la autoridad del diseño, que es crear los modelos, no un solo modelo, varios modelos, ¿sí? La coordinación 3D, detectar las interferencias. La planeación 4D, hacer todo lo que era la programación de la obra y la estimación de costos. Esos son los usos que maneja la guía. Después, mapearon todos esos procesos, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué información tengo? ¿Qué información va a resultar después de ese proceso? Entonces, se hace un mapeo general con los cuatro usos que se van a seleccionar y después se hace un mapeo para cada uno de los usos, ¿sí? Estableciendo responsabilidades y los productos que vamos a obtener. La siguiente parte que tenían que definir, no es la intención que los lean, pero esto es el mapeo, el intercambio de información, aquí aparece en cada uno de los usos la estructura desde el desglose del proyecto, ¿sí? Y entonces, aquí definimos el LOD dependiendo del uso al que se le iba a tener, ¿ok? Entonces, si se fijan, este LOD, pues va cambiando. Esta es la responsabilidad dentro del equipo del proyecto, quién va a ser que parte del modelo. Y todo eso lo tuvieron que establecer para poder hacer la implementación adecuada de vino. Ahora si viene muy rápido, ya me pregunto, porque vienen los resultados que se obtuvieron en seis semanas. Esto es uno de los edificios, este es el modelo arquitectónico, me voy a ir un poquito rápido. Este es el modelo arquitectónico de otro edificio, la autoría de exteriores, terrenos, excavaciones, rellenos, pastos, de petación, ¿sí? Este, el modelo estructural a nivel de elementos de concreto y a nivel de elementos de concreto modelado el refuerzo de los aceros con unas estructuras bastante caprichosas en algunos de los equipos. Este es otro modelo, los modelos estructurales. Entonces, todas las que son las instalaciones sanitarias, eléctricas y hidráulicas. El análisis de interferencia, aquí se utilizó el Navisboard, ¿sí? Este es un proceso donde podemos nosotros identificar y decirle cuáles son las interferencias que yo quiero que chequen, ¿no? Entonces, a través de un modelo estructural, solo checa la estructura de concreto contra el modelo de instalaciones. Por ejemplo, entonces se arrojaba la cantidad de conflictos que se tenían y obviamente por los tiempos de seis semanas, pues tampoco se podían corregir todos los conflictos, pero sí estuvimos checando que se corrigieran algunos, ¿no? Y que aprendiera cuál era la metodología de corregirlos. La estructura de desglose, donde se le dio al alumno la oportunidad de usar el uniforme, por ejemplo, o que se hiciera de manera tradicional como se hace en el medio. La cuantificación de obras, también se utilizó el Navisboard, exportaron los modelos a Navisboard, de tal forma que ahí pudiéramos tener la cuantificación al nivel de detalle que lo quisiéramos por grupos, individuales, por elementos. Si bien Reddit hace cuantificaciones, no es una herramienta específica para hacer cuantificaciones, nos ayuda en ese proceso, pero hay otros equipos que nos hacen las cuantificaciones más rápidas y más precisas. Elaboraciones de los presupuestos, sí, aquí ya teníamos una vez obtenidos los cuantidades de obra de los modelos, pues podíamos generar el presupuesto, el programa de obra. Y la simulación de la construcción, ya para terminar, la simulación de la construcción aquí fue muy importante porque se simula el nivel de detalle que nosotros queremos. Si queremos, a partir de dividir un muro en dos, construir un metro, colar un poquito del castillo para que no se nos caiga el muro, volver a construir la otra parte, colar la otra parte del castillo, a ese nivel de detalle, o los elementos que se construyen en una semana. Esto nos permitió poder identificar los puntos de error que teníamos en el programa de obra, y poder mejorar todos los entregables que se debían de tener y obviamente estar mejorando el modelo cada vez más. Análisis solar, documentaciones del proyecto también se hicieron. Renders, obviamente esos ya son los modelos terminados por los alumnos interiores, exteriores. De noche, de día, etc. Y ya por último las conclusiones, y estas conclusiones cabe recordar que fueron estas por los propios alumnos, ¿no? En cuanto a la manera colaborativa de trabajar, además que la implementación de DIN maneja trabajar de manera colaborativa, también la socialización entre ellos y hacer un símil de la realidad, pues fue muy importante, que tuvieron resultados bastante interesantes al tener cada quien identificado sus roles y responsabilidades dentro de un proyecto. En cuanto al método de enseñanza, fueron bastante bien acogidos al método de los tutoriales, los cuales los podían tener disponibles en cualquier momento para poder hacer su retroalimentación. La carga de trabajo, y ahí sí es algo de los puntos de mejora donde los profesores pensamos que tenemos que mejorar esa parte, porque pues creo que fue un proyecto bastante amplio, bastante complejo, el cual los tenía ocupados la mayoría del tiempo de las horas, y pues no es el objetivo, a lo mejor con un proyecto no tan complejo se logra el mismo objetivo de conocer las herramientas que se necesitan para implementación de DIN. El proyecto realizado me sentó grandes desafíos, y esa parte es una realidad, cuando tenemos los planos 2D, al generar los modelos podemos ir identificando todas las deficiencias que nosotros tenemos en lo que son los planos de la forma tradicional en 2D que se entregan. Entonces también hubo la oportunidad de hacer las correcciones, este proyecto es un proyecto de la universidad ya hecho, y pues estos modelos finalmente pueden servir adecuándolos para el uso de mantenimiento y operación. Entonces es un extra que se le da ya a la universidad. A pesar del control tiempo, pues también los alumnos argumentaron en cuanto al aprendizaje, que fue muy buena la experiencia, y sobre todo a mí la parte que me llena de satisfacción, pues es que se logró entender los beneficios de esta nueva tecnología. Entonces son alumnos que están listos, ¿sí?, para ir a implementar a las empresas lo que es la tecnología DIN. Muchas gracias. Aplausos Aplausos